qué pasa chavales bicicleteros y gente general aquí andamos hoy voy a hacer un vídeo de esto que no me sale mucho la sonrisa porque no sé ni cómo explicarlo para que quede bien y para que no sea muy vasto el decir lo descontento que estoy de un producto se supone top se supone que top porque hoy me ha fallado y yo hago este vídeo para ver si hay más gente que le ha pasado esto o es una cosa que me ha pasado a mí aislada quiero pensar que es eso porque me parece un poco pues no sé un fallo muy gordo de una marca de la que se puede entender primera top de las primeras marcas vamos al grano que me lío el caso es que yo hoy salí con la bici de carretera esta que tenemos aquí trek emonda sl 7 que ya sabéis que yo soy de monte no de carretera pero me gusta entrenar con la bici de me gusta entrenar con la bici de carretera hacer fondo hacer series tal y luego competir con la de monte pero entró con la carretera bueno pues me he comprado esta bici y me la he comprado el año pasado me pido el manillar triple x bontrager de carbono plano un manillar que tiene pvp 600 euros ya no es la espera de seis o siete o ocho meses desde que lo pides hasta que te llega al manillar porque la espera ya es increíble pero bueno aparte de la espera un manillar de carbono o clv carbono mejor el mejor que hay de botrager top bueno pues qué pasa con el manillar de carbono de botrager que salgo y entrenar me pongo a hacer una serie de cinco segundos explosiva en un pecho en un pequeño repechito con mi colega y con piabel y me agarro la parte de abajo la parte de abajo para que nos entendamos es esta como los sprinter y qué pasa que cuando más fuerza estaba haciendo mil ciento cincuenta y siete batidos cuando más fuerza estaba haciendo tras oigo un ruido y qué pasa aquí tenéis estas pruebas mira aquí se supone que debe estar roto porque mira como fricciona es como se mueve aquí esto no sé si lo veis si lo llegáis a apreciar pero suena clac 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 y fricciona con lo cual cuando yo me agarre aquí va a tirar hizo el chismes quiero decir que no ha sido una caída un golpe contra un coche un golpe contra la casa nada como podéis ver la maneta no tiene ningún golpe por ningún sitio aquí no hemos sufrido caídas la bici está en perfecto estado todo ha sido simplemente el crack ese una explosión que ya os digo que esto es suena muy raro bueno pues el manillar voy a poner un poquitín las características por aquí o clv o traje triple x tal cual vamos a ver lo que va a pasar ahora porque he llamado a la tienda a mi querida tienda mis queridos amigos mi media familia la casa de la bici y les he contado a ver si entra en garantía digo pues a ver si entran garantía porque se supone que son dos años de garantía toda la bici y todas las piezas de botrager es más botrager me parece que te da hasta dos años las ruedas y cualquier pieza el casco y cualquier pieza aunque sea accidente te lo cambian voy a ver lo que me cuentan ahora en la tienda a ver si podemos montar un poco en la cinta del manillar y a ver qué porque tiene por dentro llegamos a ver qué pasa aquí con el manillar lo primero que nos diga si entra en garantía lo segundo que vamos a saludar a esta gente otra vez ramón aquí operando exactamente manillar botrager triple x el teléfono sonando menudo jaleva de aquí todos los días si queréis comprar algo por teléfono o por internet vamos a ver lo que pasa aquí a ver ya que tenemos ramón sonríe que te ven en la tele se mete la chisma en los ojos y mirad cómo se mueve el manillar ahí puede ser oye siempre alguna cosa si el problema lo bueno que tenemos traje la garantía que tiene que no te no tienes problema pero cosas que fallen puede siempre haber algún fallo cualquier marca puede tener fallos o sea no que no se ve roto a mí no mira ahí está mirad ahí está ahí está ahí está roto el manillar ahí está roto como se puede romper eso si es pues no lo sé que falle la los hilos de carbono no lo que pasa lo que pasa mil vatios mil vatios aguanta ese manillar hizo crash para para cuando más estábamos apretando la subida claro digo hostia se partió el manillar este no daba crédito no se lo creía al principio pero bueno digo que no vamos a ver no es el otro día joder viene un tío a ver el partido de partidos claro es que es que es lo que estamos estamos visitando porque probablemente ha fallado de donde hacen el rebaje del cable ahí va todo hueco para meter el cable entonces es que viene como de ahí abajo la rotura y quería para sacarle unas fotos sí sí puede ser la parte más débil qué de las cuestiones esto es garantía o no es garantía en principio sí llegó el puto jefe buen día dice que garantía tenemos garantía esto no es normal no suele pasar nunca javier cuántas veces has visto todo esto en la vida es esto el crossfit me está poniendo a morir bueno pero que no os preocupéis que esto no pasa nunca se repara en un momento tramitamos garantía manejar nuevo y bueno noticias nos han llamado de la tienda de la casa de la bici que han hablado con trek como un trager y que el manillar entra en garantía que sólo faltaba sólo faltaba que vayas en la bici te explote el manillar y que no entre en garantía pero bueno yo ya me puedo esperar cualquier cosa de esto y la putada ahora que tenemos es que dos meses más o menos de espera hasta que nos manden el manillar el nuevo en fin se acabó la película el manillar dentro de dos meses ponemos el que venga y finiquitado besos y abrazos muchas gracias suscribiros adiós